Esta semana en Destiny 2, noticias y novedades, y misiones y aventuras y eververso y pila cosas, pasemos por ellas. Ahora que han regresado a la mazmorra, a la dualidad y a todo lo nuevo, cuentan con más de 24.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, y además, contamos con un código descuento, Wild5, con el que os ahorraréis dinero, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Bendiciones, para comenzaros, recuerdo que estos vídeos los subo un día antes que el Reset, y aún podéis ir a visitar a Chur, que nos trajo Escarlata, los exóticos que veis de fondo en pantalla, y de hecho alguna pieza con buenos estados, checad el vídeo de Chur si no lo hiciste y si tenéis cualquier duda. Luego, por otra parte, como no, se van a reiniciar todas las actividades y sus recompensas poderosas y recompensas 7. En el caso de Eternidad, Retos de la Eternidad también reiniciará su equipamiento, armaduras y armas, las cuales se podrán farmear el resto de la semana, vale, estas siempre van rotando. Hablando del boost semanal, Gambito tendrá el boost esta semana, es decir, será más fácil subir de rangos y conseguir niveles de Gambito, así que aprovechadlo por los triunfos, por los desafíos, lo que sea. Vale, incluso el diseño de esta temporada. Ahora, en cuanto a vanguardia, vamos a tener el asalto de ocasión de la espira invertida, uno de los clásicos de Destiny 2 que regresa a esta temporada también, y la recompensa debería ser la siguiente. Digo debería porque aún están ahí, ahí, intentando confirmar estas cosas, pero sí, en principio deberíamos obtener Temperamental, lanzaguetes clásico de Destiny 1, no está nada mal en Destiny 2, más que sea el top. Por cierto, de hecho, ahí está como el top número 3, no sé si eso es en plan el rango en general, de cuánto lo usan. De cualquier modo, está bien y su versión adepto experto estará disponible cuando lleguen los Gran Maestro. Os recuerdo, por cierto, que estos llegan el 5 de julio, vale, el 5 de julio ya empezarán a llegar los Gran Maestro. Continuando, en cuanto a esta temporada, van a cambiar el jefe de contención esta semana, como no, como cada semana, y vamos a tener el psionico Anafex, que se llama Leala Otsot, si no recuerdo mal, en el caso de que busquéis el triunfo. También se reiniciará dualidad, vale, y vuestros chances de obtener la espada exótica, y tendremos una nueva misión separación que debería tratar sobre Keitel y su pesadilla. Go! Si os fijáis, la localización es distinta, y al igual que anteriores semanas esperamos que, igual que del Cuervo al Zabala cambiaron bastante el mapa, pues igual ahora de Zabala a Keitel cambien bastante lo que viene a ser la misión. Vale, y hayan variaciones entre las dos misiones más que quedan de separación. Por cierto, toda esta información es de Bungie, vale, está en el apartado de prensa de Bungie, os dejo el link en la descripción si os interesa. Al igual que avanza la misión, avanzará la aventura atado al dolor, vale, la cual contará con unos pasos que esperamos sean más o menos lo mismo que de las anteriores semanas, ¿no? Farmear un poco de contención y escuchar el lore, el buen lore. En cuanto a la rotación, esta semana la tendremos todo en Ciudad Onírica, tenemos último deseo en rotación, la incursión, vale, estará dando hito. Eso, por cierto, es en el último desafío en particular. Y hablando de último deseo, supongo que podremos ir directamente arriba y sacar ese hito más rápido, en el caso de que solo queráis el hito, supongo. De cualquier modo, ahí tenéis la incursión, vale, estará en rotación y también tendremos el trono despedazado. Hoy os he subido guía actualizada, vale, de cómo completarlo en temporada 17 y tres gameplays. Me refiero a tres gameplays completos jugando solo y sin morir, actualizados esta misma temporada, vale, con los nerfs que hubo, vale, con los buffs también y aprovechando un poco distintas armas, vale. Son las tres clases y distintos builds, incluyendo uno con osteostriga, vale, que ya sabes, no es que estuviera precisamente centrada en el DPS, pero supongo que todos os ayudarán a completarlo solo y sin morir. En cuanto a Reina Bruja, la misión semanal, esta próxima semana, bueno, cuando llegue el reset, pues lo muestro desde aquí, va a ser la última, va a ser el ritual. Es la más larga y también la mejor misión, está increíble, vale, pero hablando de farmear, pues quizás más difícil. De cualquier modo, si vais a jugarla y vais por esas aleaciones, pues suerte con ello. Al resto de incursiones y desafíos, tenemos Juramento del Disciple, el cual tendrá el segundo desafío, el del Cuidador, que nos pide completar el encuentro entregando los símbolos de uno en uno. Los tienes que recoger de uno en uno, es decir, no puedes recoger más de dos y no puedes entregar más de dos, lógicamente, si no fallas el desafío. Así que recomiendo que hayan tres corredores, vale, que cojan un símbolo cada uno, vale, de uno en uno, cogen el símbolo y los entregan de uno en uno por turno, según lo va llamando el obelisco, tal y como funciona, ¿no? Hay que estar un poco más coordinados, pero se puede hacer sin problemas y eso os recompensará con tus cofres y el triunfo. Como Cámara de Cristal ya no estará en rotación y seguirá dando poderoso, pues ya no solemos pasar por los desafíos, pero rápidamente os recuerdo que, bueno, en principio debería ser el del Templario. O sea, esperábamos que esta semana fuera el Templario, pero claro, como está en rotación es un poco lo mismo, ¿no? Así que la próxima semana será el desafío del Templario, lo cual os permite obtener Predestinador perdiendo el tiempo de las mejores, ¿vale? Y a menos que esta rotación de verdad cuente con ese desafío, porque cuando está en rotación, si os fijáis, están todos los desafíos, ¿vale? Entonces, o esto ha cambiado la rotación y esto cuenta como una rotación en sí, o la del Templario también contaba esta semana y la siguiente podría ser la de los Celadores. Pero en principio sería Templario, ¿vale? Y pues sí, si nos equivocamos, pues Celadores, ¿vale? Ya se confirmará y ya lo tomaremos nota para las próximas rotaciones. Pasando a Crisol, esta próxima semana con el Reset tendremos enfrentamiento en cuanto al modo semanal, lo cual no sé por qué semanal, quiero decir enfrentamiento, es de los modos más básicos, pero oye. También, en cuanto a pruebas de Osiris, regresarán esta vez con Por Libre, el modo de juego Por Libre, ya lo llamo en laboratorio, así que sí, pruebas de Osiris Por Libre este próximo fin de semana. Hablando de sectores perdidos, hoy 20 de junio, ¿vale? El lunes 20 de junio está en Metamorphosis dando brazos exóticos, como veis, y mañana durante el Reset estará aquí en Sepulcro, recompensándonos con cascos, perdón, pecho, pecho exótico, ¿vale? Así que hoy, como os digo, lo tenemos aquí con brazos y mañana nos dará pecho exótico en Sepulcro. Y en cuanto al desafío ascendiente de Ciudad Unirica esta semana, con el Reset, lo encontraréis aquí en Descanso de Afelión, ¿vale? Tendréis que activar la pintura, no se os olvide, y al final del sector podéis ir corriendo, no hace falta que lo completéis, pues encontraréis el portal y podréis comenzar el desafío, suerte con ello. Ahora, en cuanto a los desafíos de esta quinta semana, aquí los tenéis todos, ¿vale? Tenemos atado al dolor 5, ¿vale? Nos pide completar la parte 5 de esa aventura y derrotar a Pesadillas en la Luna. Como veis, derrotar a 75 en total, no recompensa con experiencia. Luego, contención de Pesadillas nivel 3, ¿vale? Nos pide completar un tanto por ciento de complecciones, como veis, las mayores os dan más puntos, ¿no? Y es un total de 150, esto debería ser retroactivo, debería contar con las anteriores, supongo. Empty Griff, Pena Vacía, nos pide completar separación, pena, utilizando solo la subclase de vacío y armas de vacío cinéticas o estasis. Como veis, este nos da uno de los ítems para mejorar la corona del dolor y experiencia. Luego, Umbra del Focus 2, nos pide concentrar 6 armas en gramas umbral, ¿vale? De la temporada, y 4 en gramas umbral de armadura. El siguiente Linking, The Chain of Command, nos pide el ornamento de la ametralladora. Si no me equivoco, era para... O sea, este es el de Vanguardia, si no me equivoco, ¿vale? Nos lo confirmará ahí, es decir, podéis ver el ornamento en el juego, ¿vale? Y básicamente se obtiene el ornamento de la ametralladora de esta temporada. Luego, Sun Bar nos pide derrotar Guardianes y más puntos si los derrotamos con la ayuda de efectos solares, ¿vale? Supongo que armas pueden llegar a contar, pero definitivamente la subclase sí. Como veis, estos últimos nos dan polvo luminoso también. Y finalmente, Leviathan Reaper nos pide derrotar a 5 jefes cabal y 5 jefes pesadilla en la lista de juego de la vanguardia o en asaltos en general. Oye, las pesadillas pueden ser derrotadas en cualquier parte del sistema. Esos son todos los desafíos esta quinta semana. Bueno, en cuanto a Eververso, esta quinta semana aquí la tenéis. Esto es lo que destacarán en cuanto a plata, ¿vale? No nos interesa, no queremos gastar dinero de más. Aquí tenemos lo que podemos comprar por polvo. Os lo paso rápidamente así de fondo en pantalla y enseguida le echamos un mejor vistazo a esos exóticos. Y sí, es bastante graciosa la carcasa exótica esa del espectro. Enseguida la vemos mejor. Aquí de fondo en pantalla podéis ver el resto de ítems. Por cierto, la esparma no está del todo mal, ¿vale? Y lo que sí quiero destacar definitivamente es esto. Fijaos en el ornamento donde la capa del cazador es increíble. Es increíble. El del titán, no sé si por la preview no se ve tan bien. Ahora lo veréis mejor, por cierto. Y el del hechicero literal no se ve. Supongo que porque es un efecto solar solamente y hay que estar activo en el juego, ¿no? Para verlo. Pero eso es lo que tenemos y ahora, como os digo, lo vamos a ver mejor. Aquí tenéis la carcasa de hidroplano, la cual es bastante graciosa. Tenemos soledad para encontrar compañía. Que es un ornamento para Drank, barroco. El cual está bastante guapo. En muchos casos los ornamentos cambian bastante el cómo se siente el arma generada. Así que habrá que probarlo 100%. Entonces la carcasa cortafuegos. El planeado de espoma de mar. La esparra exótica. Aquí podéis verla mejor. La nave exótica hecha de basura, ¿no? Aparentemente navegador vertedero. Continuando tenemos los ornamentos. Como os digo, el de cazador merece mucho la pena. Si os perdisteis quizás el arco de vacío de la temporada pasada. Pues este sigue siendo un top ornamento para equipar. En cuanto a legendarios. Ojalá lleguen exóticos, por cierto. Como veis, esto no se puede ver en Light GG. Habrá que verlo en el juego. A ver si merece la pena. Esperemos. Y en cuanto a titanes, lo mismo. Molaría que tuviera un efecto. Parece que tiene un pequeño efecto aquí. No se llega a apreciar en esta preview. Pero debería salir como fuego por aquí. Aún así, pues no me termina de convencer tanto. O sea, no destaca tanto para mí como por ejemplo esto. Los cazadores están triunfando con estos ornamentos, por cierto. Y bueno, eso es todo. En cuanto a Ververso tendréis links a todo esto abajo en la descripción. Con eso nos despedimos. Como cada semana espero tener tiempo de hacer directo. Pasando por todo lo nuevo a primera hora. La nueva misión separación. También los coleccionables que os subiré ahí a primera hora mañana. Como no. Como cada semana. Y también veremos con qué más nos puede sorprender el juego. A ver, será la pesadilla de Kytale. Y se supone que todo ya se está intensificando. Así que debería estar interesante. Sobre todo el lore de esta próxima semana. Como no, lo cubriremos todo aquí así que atentos. Pero con eso ya nos despedimos. Os recuerdo que en el otro canal. En el nuevo canal. Seguidme ahí en ese canal, por cierto. Os he subido las mazmorras jugando solo sin morir. Con todas las clases y distintos builds. ¿Vale? Y también las de, por cierto, garras de la varicia. Que está activa ahora mismo. Si lo estás viendo antes del reset. Profecía. Y próximamente el resto también, ¿vale? Ahí subo guías. También la historia por separado. Y mucho más que os puede interesar. Así que echadle un vistazo. Dicho eso. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Adiós. 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 Adiós.